Bienvenidos al Jordan News, un segmento en el canal en donde les traigo un resumen de algunas de las noticias más interesantes en este mundo de la tecnología. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, la primera noticia en esta ocasión tiene que ver con Motorola. Y como pueden ver en el título y también en la miniatura, ha aparecido un render de un posible smartphone que va a lanzar la compañía, el cual va a contar con cuatro cámaras. Y algo que me ha dejado un poco decepcionado es que todavía ni siquiera hemos visto el lanzamiento de la renovación del Motorola Ruther. Se decía que iba a ser lanzado en el MWC 2019 y bueno, ya vamos por abril. Hay rumores que apuntan a que el nombre de este dispositivo sería Motorola P40 Power. Y si nos fijamos en su parte tercera vamos a poder encontrar una cámara cuádruple. Debajo de estos sensores vamos a poder encontrar el logo de la compañía. Y si nos fijamos bien, se parece un poco al diseño que ha implementado Huawei en el Mate 20 y Mate 20 Pro. Y también posiblemente el que va a traer el iPhone 11. Ya de un lado vamos a poder encontrar el respectivo flash LED y si nos fijamos en la parte frontal vamos a poder encontrar una pantalla bastante grande que posiblemente va a ser de 6.2 pulgadas. Un diseño bastante interesante, este que va a traer el Motorola P40 Power. Comenten ustedes aquí debajo que opinan sobre este diseño. Yo personalmente no me ha gustado del todo. Pero un detalle que sí que me ha gustado bastante, que sigue siendo un rumor, es que cada uno de estos sensores, o sea los 4 sensores, contarán con 12 megapíxeles. Bueno gente, la segunda noticia en esta ocasión sí que es un poco triste y tiene que ver con Samsung. Y es que es oficial. Adiós a la gama J, ya que desaparece oficialmente del catálogo de Samsung. Una de las gamas que ha tenido mucho odio y también ha sido amada por otros. Y cabe resaltar que es una de las líneas más vendidas en toda la historia de Samsung. Y sí gente, lamentablemente la gama J, el catálogo completo ha desaparecido y ahora viene bajo el nombre de A. Se pensaba hace algunos meses de que la gama J iba a ser sustituida por la gama M, pero en esta ocasión sale a la luz de que la gama A va a sustituir el puesto de esta gama. Como pueden ver en pantalla ha salido un comercial dando el anuncio de forma oficial y también mostrando varias de las características que va a traer esta renovada gama A. Entre estas, más autonomía en cuanto a la batería, mejor cámara, lector de huellas dactilares debajo de la pantalla, entre otras características. Realmente sí que es una noticia un tanto triste pero a la vez positiva, ya que Samsung está organizando toda su línea para poder simplificar todo el catálogo. Bueno gente, ya la última noticia en esta ocasión tiene que ver con Samsung y es que han burlado el lector de huellas ultrasonico en pantalla de el Samsung Galaxy S10. Así mismo como acaban de escuchar. Esta noticia se hizo viral la semana pasada y sí que está bastante interesante porque el proceso que implementaron para poder burlar todo este método de seguridad fue bastante interesante. Detallando un poco más, este proceso, este usuario tomó una fotografía de su huella desde una copa de vino y luego utilizando Photoshop hizo un aumento de contraste en la imagen. Luego creó una máscara y aumentó el detalle de la huella dactilar por medio de software y al terminar todo esto, el usuario simplemente imprimió la huella por medio de una impresora 3D. Así de simple. Luego como pueden ver en pantalla, desbloqueó el Samsung Galaxy S10. Realmente sí que es bastante ingenioso todo esto. Esperemos pronto que Samsung dé una respuesta a todo este boom que ha surgido con este video. Así que bueno, esto es todo por este Jordan News. Comenta aquí debajo qué opinas tú acerca de estas tres noticias del día de hoy. Te invito a que me sigas en todas las redes sociales como TCK Tech y nos vemos en una próxima.